muy buenas tardes ya estamos con los deportes a esta hora bueno pues dentro de apenas unos minutos estará comenzando el quinto juego de la gran final de la liga élite del béisbol cubano en el estadio veintiséis de julio de Artemisa hoy miles de aficionados han dado cita en esa instalación deportiva para apoyar a los cazadores que en la jornada de ayer lograron igualar la serie a dos triunfos por bando precisamente para conocer más detalles vamos a establecer comunicación en vivo a esta hora con nuestro colega pavel otero pavel buenas tardes sí muchísimas gracias y una efectivamente aquí nos encontramos en las afueras del estadio veintiséis de julio de Artemisa donde en pocos minutos va a comenzar este quinto desafío de la gran final muy importante como siempre porque dicen las estadísticas que casi siempre que en el quinto es el campeón veremos si esta vez ocurre lo mismo ya está confirmado el duelo de lanzadoras del primer día y un el gutiérrez por Artemisa y yo hay niñera por matanzas aquí desde bien temprano y un el te puedo decir que el estadio estaba rotado cerca de las once y tanto de la mañana ya estaba prácticamente tomada todas las graderías del estadio veintiséis de julio y por cierto hoy se ha incrementado las ofertas gastronómicas que habíamos tenido durante todos estos días pero hoy mucho más el público por supuesto puede acceder desde bien temprano consume alguna que otra oferta gastronómica precios para todos los bolsillos y la posibilidad de disfrutar en familia de traer a los niños en fin de pasar un rato agradable las ofertas gastronómicas y todas estas opciones fuera de la instalación también enriquecen el espectáculo es lo que teníamos yunel pocos minutos nos separan ya del inicio del quinto juego aquí en el veintiséis de julio desde esta instalación artemiseña te devuelvo la señal a los estudios centrales del noticiero del mediodía bien gracias pavel por este contacto apenas faltan minutos para que se dé la voz de play en el estadio un veintiséis de julio de Artemisa reiteramos que están anunciados eonel gutiérrez por los cazadores de Artemisa y joan hijera por la selección de matanzas como abridores para hoy cambiamos de deporte nos vamos ahora al boxeo pues en esta fecha transcurrió la tercera jornada del torneo nacional femenino que se desarrolla en el gimnasio rafael trejo de la habana vieja en esta capital el colega daniel gotay nos ofrece los detalles a esta hora con lo acontecido este domingo gotay buenas tardes si muy buenas tardes para ti yunel en efecto me encuentro aquí en la sala rafael trejo ubicada en el capitalino municipio de la habana vieja donde este domingo tuvieron lugar las semifinales en el primer campeonato nacional de boxeo para mujeres pues en esta jornada estuvieron presentes aquí el presidente del índero osvaldo bento montiller así como el presidente de la federación cubana de este deporte alberto puik de la barca este domingo pues se produjo el debut de las tres medallistas cubanas en juegos centroamericanos lenny escala quien rápidamente resolvió su combate también ya que eline estornel quien logró avanzar a la gran final mientras que la otra medallista cubana en eventos múltiples estamos hablando de ariane inver no pudo avanzar a la gran final esta es la información por el momento por supuesto estaremos ampliando esta información en próximos espacios informativos de esta forma yunel yo te voy devolviendo la señal a los estudios centrales buenas tardes gracias a cotay por tu reporte desde la sala rafael trejo haciendo una especie de resumen en breve el quinto juego de la gran final de la liga élite del béisbol cubano y todo listo para que mañana se desarrolle la final discusión de los títulos en este torneo nacional de boxeo femenino punto final a los deportes buenas tardes